La esperanza regresó a varias familias campesinas que habían sido despojadas de sus tierras por la violencia en el departamento del Meta. De manos del presidente Juan Manuel Santos recibieron los títulos que los acreditan como propietarios de sus tierras. En total, 281 hectáreas retornaron a los campesinos de esta región. Recibe el premio El Gran Chaparral. Así como los Miriam Cubides, otras nueve familias recibieron títulos de propiedad de cerca de 300 hectáreas de tierra en el Meta, las mismas que habían sido arrebatadas por los grupos al margen de la ley. Y ahí también estamos haciendo lo que corresponde, devolviéndole a las familias que fueron desplazadas sus tierras, y no solamente sus tierras, sino crédito y asistencia técnica para que recuperen la dignidad, para que recuperen una forma digna de vivir. Orlando Mendoza recibió un crédito para cultivar guayaba en el municipio de Granada, y así más de 300 créditos fueron entregados a campesinos a través de Finagro, aprobados por el Banco Agrario. Somos uno de los siete países del mundo con mayor potencial para aumentar nuestra producción agropecuaria y suplir, convertirse en despensa de un mundo que cada vez está necesitando más alimentos. También los agricultores recibieron beneficios económicos que serán abonados al capital de sus deudas y con ello continuar la labor del campo. Y ese campo colombiano que hemos abandonado, lo tenemos que recuperar. Por eso tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos, todo nuestro presupuesto hacia el campo. Se aprobó en estos últimos días el presupuesto general de la Nación, y en ese presupuesto se hizo una adición al rubro que va dedicado al campo, 5 billones de pesos. Meta es el departamento en el que más tierras se han entregado a las víctimas de la violencia. 9.228 hectáreas ya están en manos de 23 familias que hacen parte del programa Restitución de Tierras. 9.238 hectáreas ya están en manos de la violencia. 10.238 hectáreas. 10.238 hectáreas.